Vamos a hacer un vídeo, bueno pues en este vídeo vamos a ver la reacción a la actualización Como veis solo me he visto lo de editar el personaje porque tengo puesto la capa Pero lo he visto mucho la verdad ¿Qué es esto? Emoji, es que no entiendo qué es esto Eso te lo puedes equipar Dani, los emojis Ostras, ¿se podrá bailar aquí en el Minecraft? ¿Cómo me lo equipo? Por eso mismo digo yo, algún botón así Hay comunes raros ¿De qué me estás hablando? No, se han copiado de Fortnite Poco común, o sea, común, poco común, raro No No me lo creo Ya sé cómo se hacen los gestos ¿Cómo? Vale, vale, vale ¿Cómo se hace con el...? ¿Cómo se hace con el...? ¿Cómo se hace con la flechita de la izquierda? Sí Y para seleccionarlo lo mueves con el... Con el joystick ¿Pero estás en partida Dani? Eh, no Yo es que no me está contando F Bueno, voy a ponerme mi skin Mi hombre, mi skin, hombre Esta skin Yo al final... Yo al final... Estoy ineciso porque no sé quién ponerme No sé si ponerme a... Yo tengo puesta la mía Esta es la mía Bueno... Eh... Chicos, como veis Pablo, nos hacemos ya la... Eh... El vídeo del Nether ¿Por qué me llamas Pablo? O sea... Es que me confundo A ver... Bueno, eh... Pablo XD ¿Estoy haciendo vídeo? Bueno, no lo sé Soy Pablo, Pablo Bueno, eh... Bruno, me he ido aquí al Minecraft para ir a la aldea Poner el portal Y que en 5... Y tenemos 5 minutos para lootear Y luego nos metimos al portal No, no, no hace falta... No hace falta... Nada Literalmente ¿Cómo que nada? De hecho, que no hace falta tener 5 minutos ni nada O sea... Ahora te invito a ir muy bien Nos metemos en el portal este que estoy creando Y... Y fliparás Porque es que literalmente Esta extensión es la leche Ok Voy a poner aquí, a ver Bueno, vete a mi mundo Vaya, yo ya me habría quedado aquí una base para no poder salir Ah, bueno, pues me voy a tu mundo Vale Tengo que hacer esto Bueno, chicos Veo aquí... Aquí cuando se me está agarrando Como árboles o cosas así Súper extrañas Barra... World Spawn Por fin este mundo ya no es de los 80 Por fin Minecraft es de ahora Bueno, pones el mundo en online O me invitas Sí, ahora cojo un mapa Que es que lo he borrado sin querer Son mapas o mapas localizadores vacíos Eh, mapas Pon mapas normales Eh, ahora cojo el mechero Voy a dar mundo Eliminar Es por ahora tan abrolando No, de broma O sea, tan abrolando El extraño Stings que tiene un mundo Lo quemas, no, de broma Y lo pones, me invitas Por si Please Bueno, madre mía, chicos Que esta utilización está guapísima Invitar al juego Daniel Eganés 0-0-0-1 Invitar Inviar invitación Y allá que vamos Conectándose con una partida multijugador Bueno, chicos Descargar y unirse ¿Por qué no me deja Como antes que ponía Como que En vez de descargar y unirse Solo unirse Ahora me pone Lo tengo que descargar He puesto como Que se Te metas En el pack de texturas De Minecraft Ah Ok Ok Es que es obligatorio Lo he seleccionado Es mi favor Una broma Pues Vale, ya Se me están Localizando servidor No hay que darme Una a otra Imagina No, no Estás aquí Estás aquí Cargando recursos Hecho Bueno, pone Hecho Bueno Que es este Hola Hola ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? Ah, vale El joystick De la izquierda Quiero ver Como lo hago Hola Que guapado A ver así A ver Tengo que acostumbrarme Porque yo solo me lo sé hacer Así Un poquito En fornite Bueno Nos metemos No Espérate Voy a probarle arriba Solo Este No, no Este Hola Bueno Que guapo Chicos Nos metemos Aquí dentro No me dejaré El inventario Vale Pero si parece El normal Vale Vale Ostras 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 Casi me caigo Vale Ostras Nos hemos generado mal A ver Y ahora ¿Por dónde empezamos? Hola chicos Bueno Yo no sé nada La verdad No sé si estoy haciendo vídeo Tú A ver A ver Tendríamos Encontrar Bioma de árboles Ah Ayuda tío Corre Sal de ahí Sal de ahí Vale Hay que encontrar Bioma de árboles Ostras Corre Dios Madre mía Corre Destruimos el portal ¿Se puede destruir? Eh No No lo vamos a destruir Por si acaso No 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 Y ahora ¿Qué? Necesitamos árboles ¿De dónde los sacamos? Ay Bruno Corre No No Me he caído Bruno Tiene que seguirme Ay Ay Bajo contigo Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Arqueros Eeeh Piglins De todo hay aquí Uff Ah ¿Por qué me quita tan poca vida? Uff Vale ya no Bueno 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 Me acorralan Me acorralan Increíble Bueno 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 Bruno vente Como nos mate un gas encima Vale vale Eeeh Cogemos arena Bruno Cogemos arena Bruno ¿Y qué hacemos con la arena? O sea Que no No sé qué podemos hacer O sea No había otro Viva para ganar No tenía que ser Vale Vente aquí ¿Dónde estás? Aquí Ah te veo Te veo Lo primero es ir Para ser duro Bruno Es que siento Que un gas 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 Chicos 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 Ah Así Así No Corre No Por aquí Por aquí No tío Corre corta Mierda No Muero Ah Corre No Mierda Mierda Bruno Te vengaré Vale Te vengaré Vale Me puedo transportar Si morimos No salimos En la serie Vale No es broma Cortamos Cortamos el vídeo Y lo tenemos en otro sitio Porque este sitio es malísimo Eh Mira ese bicho nuevo Son kawaii Es verdad Buenísimo Yo creo que Yo creo que cuando vayamos mejor Me doy corazón Cuando vayamos mejor en la serie Creo que podríamos hacer Entonces que si morimos Es como que solo tenemos tres vidas O sea tres vidas O algo así No 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 Si Si de verdad Eh mira Esto nos da pepitas de oro Tengo mucha hambre Bruno Tengo un montón de cosas He visto cosas que no ha visto nadie Joder tío No me puedo teletransportar a ti Que diencio Mierda He puesto el tiempo Amosférico ¿Cómo que es un amosférico? No tío Los brazos No me digas O sea como un gesto se me quita A ver A ver A ver No tío No No me lo creo Mira como tengo lo vorace Bruno Hace un baile Hace un baile A ver Espera ¿Por qué está siempre esterag? Eh bueno Eso es culpa de Que te he matado yo Pero este lag También los otros youtubers También lo tienen o no 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 Lo siento Me quemo Me quemo Bruno Ah 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 Porque me ha empujado Aquí no se puede tener agua Aquí la cagamos Dani Es verdad De lo mejor a los 5 minutos He volado He volado Estoy muertísimo Estoy muertísimo Esto es Increíble A ver A ver Te voy a hacer ¿Moderador? ¿Moderador? Pero no explota A mí Este no Hola Que lo he esquivado con la mano Que es que lo he volado con la mano Pero no No hacía falta una espada ¿Qué es esto? Para poder entrar Tres descarmesíes No 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 Ah Dani Estoy llegando A ver Ah Ah Me quemo Ayuda Dani Corre Tú Lo único que hay que hacer aquí Es correr Vale Vamos a hacer Lo único que vamos a hacer es correr hasta llegar al bioma de Sí Este está Eh ya ya sé cómo llamarle el primer episodio Buscando el bioma de normal De los árboles No No puedo correr Adiós vida chicos Ah No Me quemo ahora por fuego De transportarse ¿Quién? Bruno Uh No 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 Tío ¿Y este castro de dónde sale? Uh Uh Vioma nuevo Ahí estamos Lluma de árboles Vamos Por fin Me disparan millones de arqueros Dani No podía ver a ver Un poquito de agua Medio corazón Ostras Vale La realidad ha sido Difícil Corre 20 No Habría que pegue con árboles ¿Dónde estoy? Vale Me quemo Me quemo Vale 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 Dani Te soplo Te soplo Hay agua Nos escondemos y terminamos el vídeo aquí Que prefiero picar este en el segundo capítulo Vente aquí Tallo carmesí ¿Dónde está? Te he perdido Haz TP Tallo carmesí Vale Vente aquí Corre Tignomamos aquí el vídeo Bueno O mejor Hacemos una portadita Que claustrofóbico Chicos Así termina el vídeo Dadle like Suscribiros Y adiós